La noche se vistió De invierno y niebla La calle se volvió melancolía Rondando mi desdicha enamorada Tu nombre sobre mí llovía Ansiaba arrinconarte en el olvido Curar de este dolor la abierta herida Y cruel la realidad calladamente Mojando al corazón llovía Entre el nuestro café busqué secar mi llanto No es fácil comprender por qué te quise tanto La antigua soledad nostálgica y vacía Se ensaña con la pena mía No queda entre los dos Ni el humo gris de un paso Tu vida se llevó mi vida paso a paso Hoy tiemblo al recordar La dicha que fue mía Y sobre nuestro amor llovía Tu piel en el recuerdo sabe a lluvia Mis ansias desbordadas extravía Sentada en un rincón del bar Tu ausencia recóndita y tenaz llovía Se enfrián dos porciones de tristeza Y frente a mí tu silla está vacía Es este mismo bar y es otro el tiempo Aquel donde el amor llovía Entre el nuestro café busqué secar mi llanto No es fácil comprender por qué te quise tanto La antigua soledad nostálgica y vacía Se ensaña con la pena mía No queda entre los dos Ni el humo gris de un paso Tu vida se llevó mi vida paso a paso Hoy tiemblo al recordar La dicha que fue mía Y sobre nuestro amor llovía Afuera te acordás Llovía 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 Gracias por ver el video.